Ya ni qué desea estas alturas, ya sabemos que las guerras siempre han sido un terreno abonado para las noticias falsas concebidas como estos poderosos instrumentos propagandísticos con vistas tanto a gestionar las opiniones públicas de los países contendientes como también para convencer a los no beligerantes para que se decanten o por un bando en detrimento del otro ya está, una cosa u otra una de ellas, la menos conocida para los españoles que aquella infausta del hundimiento del Mey que desató la guerra de Cuba y con ella pues la pérdida de las últimas posesiones ultramarinas españolas sostenía que los alemanes en primera guerra mundial empleaban los cadáveres de los caídos en combate para hacer jabón glicerina, sopa de sobre y margarina en una monstruosa cadáverver ver tu zanzar o KVA por abreviar, vamos, o sea una más y otra más sombría fábrica de cadáveres a su paso todo parece indicar que en la primavera de 1917 vale, los aliados pues perdían la guerra de la propaganda razón por la que lo británico pues ya habían puesto en marcha urgentemente pues un ministerio de información que todo esto también es una ironía naturalmente pues al frente del cual colocaron al dueño de un periódico que era el del Daily Express, era el Lord Biberbrook vale, poca gente sabe que en uno de los departamentos de aquel organismo público que se batió el cobre en aquello de la desinformación de guerra llegó a trabajar incluso Rudyard Kipling vale, o sea no fue suya sin embargo la fabricación que nos ocupa hoy sino del general John Charteris que contó con la colaboración de un equipo de 25 redactores y 13 oficiales a cargo del mayor Hugh B. C. Pollard especialmente pues célebre por ser uno de los dos británicos que año más tarde en julio de 1936 junto a Cecil Bep trasladaría a Franco desde las Canarias hasta Marruecos a bordo de un avión de Haviland Dragon Rapid además de que durante la segunda guerra mundial llegó ahora a ser uno de los peces gordos del servicio secreto británico MI6 en Madrid vale el engaño maestro que es como se le llegó a conocer a una de las dos noticias falsas más célebres de la primera guerra mundial arrancó sobre la base de dos fotografías arrebatadas a un prisionero alemán y se aburdió con la intención de empujar a China a entrar en la guerra en el bando aliado aprovechando que desde 1915 corrían rumores de que los alemanes procesaban cadáveres para extraer de ellos ciertas sustancias como la griserina y hacer margarina o jabón entre otras cosas Charteris pues tal y como él mismo confesaría al New York Times tras la guerra en 1925 se limitó a intercambiar el pie de ambas fotos de manera que una de ellas que retrataba soldados alemanes siendo transportados a su entierro aparecía el texto Cadáveres Alemanes Camino de la Fábrica de Jabón que era el texto de la otra en la que aparecía un tren cargado de caballos muertos que en este caso sí iban a ser transportados para su aprovechamiento Charteris envió la foto a China y funcionó para la cultura china no hay mayor infamia que la profanación de un cadáver y los chinos pues indignados entraron en guerra en agosto de aquel mismo año pero en Europa el éxito de la noticia falsa no fue menor muy especialmente en la propia Inglaterra dado que para colmo la prensa británica estaba infiltrada de redactores que trabajaban para los servicios secretos y en abril el Daily Mail ya comenzó a publicar relatos anónimos naturalmente falsos que hablaban de una fábrica en la que se procesaban los cuerpos de los caídos y poco más tarde The Times publicaba otra noticia en la misma línea que atribuía pues al periódico de la resistencia belga la Belgique en la que se daban detalles todo lo escabroso que fuera posible sobre lo que se hacía en la lúgubre fábrica en la que los huesos se contaba eran triturados para añadirse a la comida de los cerdos y los cuerpos hervidos con carbonato de soda para fabricar sopa de sobra o sea un periodista llegó a rizar el rizo con el bulo y suponemos que que gustándose aseguró que en Holanda cuando llegaban partidas de sopa deshidratada eran enterradas con honores militares incluso en Estados Unidos proliferaron relatos en los periódicos que incluían testimonios de soldados que habían sido hechos prisioneros y aseguraban haber visto la dichosa fábrica de una pestilencia inimaginable antes de escapar así que ¿qué opinan ustedes de todo esto? bueno espero que les haya gustado el vídeo de hoy nos vemos mañana hasta luego el vídeo de hoy